La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua celebró desde la Plaza La Fe Juan Pablo II los 35 años de su Constitución. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, encabezaron junto al jefe del Ejército General, Julio César Avilés, el 35 aniversario de la Fundación de la Fuerza Naval de Nicaragua. Queridos familiares de los compañeros caídos en combate y compañeros fallecidos de la Fuerza Naval de Nicaragua, y queridos familiares que acompañan, el quehacer de todos y cada uno de ustedes. Cuando van ahí por nuestros mares, nuestros lagos, en recorridos que tienen que ver con la defensa de la soberanía que pasa por la defensa de la seguridad y la estabilidad para nuestro pueblo. Nuestra Fuerza Naval, permanentemente y en coordinación con nuestros hermanos salvadoreños y hondureños, trabajan para asegurar que el Golfo de Fonseca sea una zona de paz, desarrollo y seguridad, como ha sido establecido por los presidentes en la Declaración de Managua del año 2007. En honor a los compañeros caídos, a los héroes de nuestra patria, a los héroes de nuestra historia naval, sus nombres están escritos en las instalaciones militares, en las unidades de superficie, recordando siempre su patriotismo, su honor y su valentía. A ellos y por nuestro pueblo les reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciéndonos y mantenernos siempre leales a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestros mandos, a nuestra institución para el cumplimiento de nuestras misiones con valentía, disciplina y valor. Encomendamos a todos los que el Señor ha llamado a su presencia a través de los años, muchas veces en el servicio, prestando auxilio a los ciudadanos, allí algunos han entregado su vida. Hoy los encomendamos para que el Señor los recoja en su seno. Y como el ejército y la policía son como los rieles del tren, van siempre en una vía, en la patria, ahí se mueve la nación con estos dos grandes cuerpos de nuestra patria. Encomendamos también a los cinco hermanos que murieron vilmente asesinados hace pocos días. Durante este acto, el comandante Daniel resaltó el trabajo que realiza la Fuerza Naval en el resguardo de la vida. Más de 4.000 vidas salvadas. Eso ameritaría un titular, no de 8 columnas, de 100 columnas. Más de 4.000 vidas salvadas. Y, diría yo, la labor más humana, más solidaria, más cristiana, más socialista, que cumple la Fuerza Naval. salvar vidas. Nosotros queremos felicitar, saludar cada compañero y compañera de la Fuerza Naval. Comandante Daniel hacía un resumen perfecto. Decía, la Fuerza Naval, en misión permanente, de resguardo de la vida, de las familias nicaragüenses. Más de 4.000 vidas, salvadas por la Fuerza Naval. Y decía, la Fuerza Naval resguardando nuestros mares. Y esos mares son también fuente de vida. Vida para pescadores. Y vida también, en tanto que tienen allí patrimonio natural, es precioso, sobre todo los mares, los 90.000 kilómetros que nos fueron restituidos por la Corte Internacional de Justicia. Cuánto patrimonio natural hay allí. Y, que es una reserva, inclusive, la reserva cifla, oro, flor del mar, que tenemos que cuidar, que tenemos que apreciar como parte de nuestros patrimonios. Y luego la lucha contra la narcoactividad, el crimen organizado, que también es una lucha por la vida. El presidente Daniel destacó el trabajo que se viene realizando en la protección del medio ambiente. Y bien lo sabe nuestro hermano, el comandante en jefe del ejército, Julio César Avilés, cuando nos presentó la propuesta para organizar el destacamento dedicado a proteger lo que es la flora, la fauna, los bosques que aún tiene en sus reservas Nicaragua. Y digo aún tiene porque no podemos negar que todos los días avanza el deterioro de los bosques. Hacemos esfuerzos multiplicando la siembra, pero es más fuerte el avance de la frontera agrícola y la labor en ocasiones ilegal de los depredadores del bosque para extraer madera. Claro, hay sectores muy bien organizados que extraen madera de forma legal y asumen y asumen los compromisos que establece la extracción de la madera. Asimismo, detalló que la sequía viene afectando a la región al igual que en nuestro país, pero recordó el privilegio de contar con la zona central y del Caribe. Nicaragua tiene el privilegio gracias a Dios tiene el privilegio Nicaragua de contar con esa zona central y la zona del Caribe que permite que aun cuando la sequía afecte la zona del Pacífico bueno, allá se siembra allá se cultiva allá se cosecha inundaciones en nuestro continente a la par de las sequías inundaciones en nuestro continente. Les decía que hay una coincidencia en cuanto al daño pero luego está la lucha en cuanto a los recursos para que se pueda enfrentar esta batalla que demanda de recursos que demanda sobre todo de inversiones en los países en vías de desarrollo en Asia en África en América Latina. El resguardo de la soberanía es otro aspecto que destacó el presidente Ortega. Inmediatamente un trabajo que desplegó el alto mando del ejército con el comandante en jefe al frente y luego la reunión y el plan para proceder inmediatamente a reguardar y proteger el mar territorial los 90.000 kilómetros cuadrados de mar territorial recuperados para Nicaragua en el mar Caribe en sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia. En cumplimiento al objetivo de ejercer soberanía en el mar y espacio aéreo jurisdiccional y de actuar siempre con firmeza y prudencia evitando caer en provocaciones para lo cual hasta el momento hemos realizado 62 relevos participando 1.734 efectivos entre tripulantes personal de aseguramiento y de apoyo navegando más de 123.800 millas náuticas y brindando protección y seguridad a 134 embarcaciones pesqueras que ahora faenan en nuestras aguas. En la defensa de la vida también resaltó el acompañamiento a los pescadores y el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Piense bien tres grandes direcciones de defensa de la vida es una gran dirección de defensa de la vida acompañamiento de los pescadores que es acompañar la producción de nuestro país ahí ustedes se convierten y son parte del eje productivo de nuestro país en tanto acompañan y aseguran las labores de pesca y el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado que es lo que nos mantiene siempre tensos diría y tenemos que estar serenos pero atentos listos a actuar frente a cualquier señal de narcotráfico y el crimen organizado. Cuando recibo las llamadas de las familias que quieren que busquemos a la naval para que les ayuden y nos ayuden porque son hermanos nicaragüenses hermanos de todos nosotros a recuperar las embarcaciones que se pierden nosotros sabemos que la gente está pendiente de su fuerza naval confía en ella y cuando regresan sanos y salvos sabemos que agradece nuestro pueblo así es que tenemos la bendición de contar con un ejército que en tiempos de paz fortalece todas las batallas por la vida y tenemos la bendición también de contar con una Nicaragua bendita siempre bendita siempre linda siempre libre Al finalizar el presidente Ortega reiteró su apoyo para un mejor fortalecimiento de la fuerza naval de Nicaragua Nuestro compromiso es seguir acompañándolos apoyándolos para un mejor y mayor fortalecimiento y desarrollo de la fuerza naval de Nicaragua que viva el 35 aniversario de constitución de la fuerza naval de Nicaragua que viva el ejército de Nicaragua así que nosotros nos sentimos honrados de haber compartido esta tarde y de estar compartiendo todos los días porque decimos que trabajamos juntos todos en nuestro país como equipo en la lucha por la vida en la lucha para que haya mejor salud esa es lucha por la vida mejor educación es lucha por la vida protección seguridad ciudadana y humana eso es trabajar por la vida la seguridad ciudadana y la seguridad la seguridad humana que implica el reconocimiento de todos los derechos esenciales salud educación el derecho al trabajo y el derecho de la madre tierra el derecho al resguardo al cuido de la madre tierra de la naturaleza del ambiente todos los programas de este gobierno de ustedes son batallas por la vida durante la celebración les fue entregada la medalla honor al mérito naval en primera clase al jefe de la fuerza naval de el salvador capitán de navío rené francis merino y al jefe de estado de la fuerza naval de honduras capitán de navío carlos enrique ocho aturcios esta medalla también les fue otorgada al titular del impesca danilo rosales y al teniente de fragata kepler silva y al y al